El primo de Esperanza Aguirre, la hermana de Esperanza Aguirre, el excuñado de Rodrigo Rato, la cuñada de Ignacio González, la sobrina de De Guindos y la hija de Zaplana. Este domingo en Salvados. ¿Y cómo han llegado hasta allí? Denocratia. Digital. Digital. Eso no puede hacerse de otra manera. En La Sexta.